Hola amigos y suscriptores de mi canal en YouTube. En este caso os traigo una curiosidad que está oculta en nuestros smartphones y que normalmente los usuarios no conocen, como son juegos, programas o pantallas ocultas. Desde siempre, los programadores han añadido líneas de código ocultas en sus programas por diversos motivos y tenemos ejemplos bastante conocidos como el Office para Windows. En concreto, es Telework, donde escribiendo palabras clave y con una combinación de teclas se accedía a juegos como podía ser el juego de bolas llamado Pinball. A estos programas o pantallas ocultas se les denomina huevos de pascua. Y ahora vamos a ver en primer lugar la pantalla oculta que entra el sistema operativo Android, el Ice Cream Sandwich versión 2.3.6. Bueno amigos, pues vamos a nuestra primera pantalla oculta. En este caso vamos a aplicaciones, le damos ajustes, nos vamos donde dice acerca del teléfono y pinchamos donde dice la versión de Android 2.3.6, le damos rápido y ahí tenemos nuestra primera pantalla oculta. Bueno amigos, esta es la pantalla oculta que podemos ver. En este caso es una obra titulada Zombie Art y está hecha por Jack Larson. Esta artista tiene una obra bastante siniestra, con imágenes repletas de sangre y muertos vivientes. La versión que muchos supersticiosos han manejado es que esta imagen es una forma de magia negra y su significado literal es el robot de Android controlando a un grupo de zombies quienes curiosamente y a pesar de estar casi completamente descarnados, siguen utilizando su smartphone. Quiero decir que Android nos controla como completos zombies, mientras que el hombre de jengibre, en primer plano, representa la inocencia convertida en maldad. Bueno y ahora vamos con nuestra segunda pantalla oculta. En este caso es un salva pantallas. Entonces nos vamos a ajustes, igual que antes. Nos vamos al final del todo, donde pone acerca del dispositivo. Pinchamos y aquí, donde pone la versión de Android, en este caso es Jelly Bean, la 4.1.2. Pinchamos también rápida veces y nos sale esto, que es la judía gigante. Apretamos el dedo sobre dos segundos y aquí tenemos nuestras judías, que es un salva pantallas que podemos desplazar con el dedo. Esto normalmente la gente no lo sabe y en todos los dispositivos, en todos los sistemas operativos, siempre hay códigos ocultos, lo que llamamos huevos de pascua. Bueno amigos, pues esto ha sido estas dos pantallas ocultas. Como ya sabéis, suscribiros si os gustó y hacer like. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial o curiosidad.